Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 5 de febrero. Hoy reseñamos la vida de Santa Águeda, Virgen y Mártir. Santa Águeda fue una joven cristiana y enamorada fervientemente del Señor y cuya belleza cautivaba a todos los hombres. En tiempos de persecuciones contra los cristianos, decrestada por el emperador Decio, el procónsul de Sicilia, llamado Quintianos, pretendía enamorar a la bella joven Águeda, pero ya ella había ofrecido su virginidad a Jesucristo. Como el procónsul no pudo disuadirla y hacerla renegar de su fe, en venganza la envía a una casa donde las mujeres se prostituían. La mujer que administraba esa casa, llamada Afrodisia, tampoco pudo lograr que Águeda dejara atrás toda su entrega y pureza que había consagrado al Señor. Nada ni nadie logra hacerla quebrantar el juramento sagrado de virginidad y de pureza que hizo Santa Águeda a Dios. Al enterarse de todo esto, el procónsul se enfurece aún más y ordena que le apliquen cuantas torturas existían para la época. Luego de esto, cuenta la tradición que al siguiente día de la tortura, por intercesión de San Pedro, curaron sus heridas. Al otro día, siguió siendo torturada y al ya no poder doblegar su voluntad, fue arrojada sobre brazas ardientes al rojo vivo. Mientras su cuerpo virgen se quemaba, ella repetía, exclamando con asombrosa valentía, Oh, Señor, Creador mío, gracias porque desde la cuna me has protegido siempre. Gracias porque me has apartado del amor a lo mundano y de lo que es malo y dañino. Gracias por la paciencia que me has concedido para sufrir. Recibe ahora en tus brazos mi alma. Santa Águeda lanzó un gran grito de alegría al expirar, dando gracias a Dios. Y en ese mismo instante, un terremoto sacude a Catania. Cuenta la tradición que el volcán Egna hizo erupción un año después de la muerte de Santa Águeda, en el año 252, y los pobladores de Catania pidieron su intervención, logrando detener la lava a las puertas de la ciudad. Desde entonces es patrona de Catania y de toda Sicilia y de los alrededores del volcán e invocada para prevenir los daños del fuego, rayos y volcanes. Se le invoca para la protección contra los sismos. A Santa Águeda se le invoca contra el cáncer de mama, enfermedades de los senos, partos difíciles, problemas con la lactancia y de la mujer en general. Es la patrona de las enfermeras y fue meritoria de la palma del martirio con la que se suele representar. Hoy reseñamos otros santos y son Santa Adelaida, San Jesús Méndez, San Lucas Abad, Santos Mártires del Ponto, San Sabás el Joven y Beata Isabel Canori Mora. Oración a Santa Águeda. Santa Águeda, mujer de valor, de tu sufrimiento fuimos empujados a pedir oraciones por todos aquellos que sufren cáncer. Te presentamos en especial por todas las mujeres que están luchando con el cáncer de mama y te pedimos que intercedas para que tengan fe y encuentren ayuda y tratamiento adecuado. intercede además por las sobrevivientes para que se mantengan con salud. Anímalas en el espíritu. Desde tu morada en la gloria de la vida eterna donde todas tus heridas han sido curadas, ora por todos nosotros para que podamos ser pacíficos y más caritativos y para que podamos crear en el lugar donde estamos y el tiempo en que vivimos un mundo de justicia y paz. Amén. ¡Gracias! 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 Gracias.